Los gameplays de los videojuegos más esperados los ven en directo desde aquí, en E3 2014, gracias a SD Games, más que videojuegos. Gracias por ver el video. Para mantenerte informado de lo último del E3 y todas las noticias relacionadas con videojuegos, recuerda entrar a nuestra página y seguirnos en nuestras redes sociales, SD Games, más que videojuegos. Gracias por ver el video.